Hola mi amor, sé que cambiaste tu número de teléfono, y sé que cambiaste el color de tu pelo porque empiezas una nueva vida sin mí. Y sabes amor, deseo que encuentres toda la felicidad que yo soñaba por ver darte, no lo logré, perdóname. Sé que te marchaste sin saber, sin escuchar, sin comprender, que hay una daga envenenada aquí en mi pecho. El mar ya está hecho, ahora sé que no merezco tu perdón, que lastime tu corazón, hoy me arrepienzo, fue el motivo de tu llanto, queriéndote tanto pues te amo, te amo. Soy un idiota, te perdí, pero te amo. Te amo, te amo, soy un idiota, te perdí, pero te amo. No, no puedo exigirme perdones, mis errores son graves y es muy duro. Caminé por la senda equivocada, cuando me diste amor, ese amor puro. Hoy no sirven de nada mis pregones, cuando quise volverte a la vida. Caminé por la senda equivocada, caminé por la senda equivocada, y te hice llorar, soy mi copa. Sé que otro amor encontrarás, que te dé luz, que te dé paz, que te dé todo lo que yo no supe darte. Quisiera abrazarte, pero sé que no merezco tu perdón, que lastime tu corazón, Y hoy un naufragüe en este mar de tu abandono, y yo me perdono, y te amo, te amo, te amo, soy un idiota, te perdí, pero te amo. Te amo, te amo, te amo, soy un idiota, te perdí, pero te amo, te amo, te amo, soy un idiota, te perdí, pero te amo. Te amo, te amo, te amo, soy un idiota, te perdí, pero te amo. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.